Un moreno con más swing que Obama DJ Negro DJ Negro Eso, oye, vamos arrancando la rumba La rumba de todos los sábados DJ Negro de Orlando Show Vamos a hacerlo como tiene que ser Hoy sábado en la noche Dime cómo estamos sonando Si estamos a los máximos Si estamos lentís Si estamos retornando La gente que se va conectando Vamos a ir presionando el uno Vamos así, que vamos arrancando en salsa Salsa, salsa, coño Dicen No es casualidad que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver e imaginar Nuestros deseos Es difícil saber Lo que queremos Estamos en salsa, Mercedes, prensa Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio de un incendio ¿Cómo dicen? Entre cada encuentro Para ser primero Se desata el fuego Que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor Y de toda tu alma No es casualidad que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar Ni respirar Si no es contigo Yo no sé De ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio de un incendio Siempre en cada encuentro Para ser primero Me desata el fuego Que estaba preso en el corazón Vamos subiendo Que estamos en salsa Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma Lo que están me viendo Presionando el like a la pantalla Vamos, enciéndete Encuentro, pares el primero Se desata el juego Sin ropa Lo nuestro es tan extrovertido Encuentro, pares el primero No me encaja, nena De sorpresas somos tú y yo Cada encuentro pares el primero De ondulantes posiciones Todo es nuevo en el amor Cada encuentro pares el primero Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Cada encuentro pares el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Si enciende el fuego Dale que estamos en salsa, salsa, salsa Salsa, salsa, coña Yo no sé si esto es amor Y si es amor duele mucho No entiendo esta ebullición De sentimientos confusos Rindiendo Roberto Choro porque te vas Y riño porque te quedas No aguanto esta confusión De sentimientos y penas Oye Compartimos muchas cosas Como dos enamorados Dices que me echaste menos Cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo Necesitas un espacio Y yo no comprendo tu actitud Este amor es muy extraño Y dime corazón Corazón ¿Qué más que tienes de mí? Y dime corazón Corazón Si ya todo te lo di Tú me pediste cariño La gente dura La gente del Primo Restaurante Torillo de Trópico Mofongo Tú me pediste cariño La gente de In-N-R Barbershop La gente de First Class Barbershop Están normal van subiendo Te pediste cariño La gente de 809 sal Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar Estar Vamos subiéndole Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Dale Cristian Vamos subiéndole Vamos en salsa Si te busco todo el tiempo Necesitas un espacio No comprendo tu actitud Este amor es muy extraño Y dime corazón Corazón Dime que quieres de mí Y dime corazón Corazón Si ya todo te lo di Tú me pediste Corillo de Boston Auto Sound Está normal en la casa Dele ya ya Tú me pediste Ternura Y ternura Yo te vi Tú me pediste Caricias Y caricias Yo te vi Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar Esta pena Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar Esta buena Estamos normal Subiéndole ¿Qué? ¿Qué? Será quizás que me has Dime cómo estamos sonando Si estamos sonando bien Préndete Será que me has dejado medio mal No sé y algo ha pasado No me has envenenado No me has vuelto maníaco sexual Vamos a sube Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado yo que sé Corillo de Iowa Está normal en la sintonía La gente de Kansas City Pablo Toribio Asivo Dice Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir Subiéndole De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día No puedes decir Que te he olvidado Y no podrás decir Que no te amé Vamos subiéndole rubia A veces aún estoy enamorado Prende, prende Me extraño tus caricias Y tu piel Tú me embriagaste De tus besos Y yo aluciné Con tu pasión Subame bien Esprimiendo el jugo De tu cuerpo Has robado tú Mi corazón ¿Cómo dice? Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas a mi lado Inamorado De ti Desesperado Ya no soy Ariel está de cumpleaños Felicidades Ariel Vuelve a mi Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir De amor Te veo en la calle Y nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Y con disimulo Dale que estamos en salsa Es siempre contigo Y esa mujer Que no conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Y por no estar solos Ya me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Me derramo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Estamos en salsa ¡Sigue! No sé cómo pude contenerme En todo ese tiempo No Vamos allá, siervo Lo que se van conectando Bienvenidos Más allá del deseo Y el acto La gente de Iowa Ariel está de cumpleaños ¡Felicidades! Vamos a subir Sí Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto gocé Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más Ya no quiero perder Y me fallaste Me fallaste Sube Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Oye De la persona Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Estamos a nivel de salsa Temprano Ay es el dolor Que desgarró Toda mi alma Y corazón Para vivir De los recuerdos De este amor Cuando agarrados De la mano En el parque Nos besamos Las lágrimas caían En los pétalos De rosas Y tristemente Me dijiste así Y me tengo Que ir Y no es por mí Contigo está Mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Cuando un día Corillo de Miami La sintonía La gente del trío Me tengo Que ir Así es la vida Y tiene desilusión Señal de amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al todo Gimo Que Dios Se puso a vivir Vamos subiendo Llega el amor De mi persona De mi vida De mi vida Él se tuvo Que ir Ay este La gente de Manota Barbechó La sintonía De la Manota Normal Y en sus cartas Me decía Que me perdería La vida Y tristemente Me escribió Me tengo Que ir Y no es por mí Contigo está Mi corazón Sube, sube, sube Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Daré whisky El único haitiano rubio En el mar Frente El corillo de Boston Ha sido en la sintonía Al prójimo Que Dios Se puso a vivir Vamos subiéndole A mí Salta, salta, salta Coya Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Vamos a seguirlo ahí Si te quiero Alegar Me tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor De mi centralidad El corillo de Cabaret Que está el mal Que está el mal Prendiendo Lo máximo Productions And the building DJ Negro Hoy me tengo que ir Bailbaro Contigo está mi corazón Me entregué Un cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más En mi vida Contigo está mi corazón Triste, nadie O triste, no perdí Pero no sé Por qué me engañas Si yo Y si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Pero no sabía ¿Qué intento serías? Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Dice Dúdate mujer Yo quiero verte bien El chino anda visitando Los amigos de allá de Arabia Este ador mal está libre Hoy vamos a seguir Dúdame mujer Que estoy libre de todo Estoy palillecido Y un poco asustado Pablo Toribio Activa la sintonía Dale Javier Me engañaste Tu cuerpo me se extrañó Eres otra mujer Y desnuda Ella va Trista y vacía Llorando una otra Estamos a nivel de salsa Amargura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Y a la vida Le he enseñado Demasiado Cometer el mismo error No le interesa Los amores que ha tenido Le fallaron Y dejaron en el aire Las promesas Yo soy la fama Soy tristeza Y sonrisa apagada Que con dinero Se puede obtener Estamos en salsa Y escuchen por qué Doy un placer Y en regreso Yo no pido nada Estamos normal Control La gente de Miami Control Volvemos al fechazo En la casa Está prendido No tengo amigo Y si un amor fácil Lo consigo Así de fácil Lo he de perder Sube, sube Mi madre dijo No creas ser Un gran tenorio Pararás En un sanatorio Y allí la fama Tú haces perder Porque yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Escucha yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Estamos arrancando tempranito Porque yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Ay, mi cantar es único A nadie se lo confíe Escúchame Tremendo, tremendo El jibarro es Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Porque nadie puede comprender Yo no tengo amigos No tengo a nadie Pero tengo una salsa al corazón Como ya prende Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender La calle es una selva de cemento Está normal, Roy Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco Y donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Juanito Alimaña Con mucha maña Llega al mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolo Sale como el viento Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Va a la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme La gente le teme Porque esté cuidado Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Todos lo comentan Nadie lo delata Yo, 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 yo Creo que voy Solito estar Y cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Estamos en salsa, Mercedes Pero yo, yo, yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así Con mis presaños Tendré tu nombre A flor de labio Y moriré Estamos subiendo Miro una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchitar Negra suerte La que me tocó Todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada A la espaya, Puchilo Ya sin ti Y va aquí lo invito Yo, yo, yo Pero que yo solo estaré Y juraré Recuérdate de compartir el enlace Dale, comparte el video También traigo Bueno, el llamado Y yo, yo, yo De la forma Con una floricia de marchitas Negra suerte la que me tocó Todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Y tu tima aquí lindín para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y jugaré Que cuando muera Me limpia aún así Con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Hombre mío Yo soy maestro ¿Quién te dijo a ti Que yo Por siempre Seré para ti No te engañes más Difícil Que vuelva Hacer de ti Si piensas Que yo Seré para ti Si piensas Que yo Seré para Pa' ti Pa' ti Te lemba que estás equivocada ¡Ecoajey! Normal ¿Quién sabes Que yo No soy para ti 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 Sin embargo hace 20 años Vengo cantando pa' ti ¿Quién sabes Que yo No soy pa' ti Oye Oye vaya linda Dime quien te dijo a ti Que yo iba a querer A una mujer De tu proceder ¿Quién sabes Que yo Yo no soy para ti? Si piensas Que yo Seré para ti No te engañes Sacude titi ¿Quién sabes Que yo Yo soy para ti? ¡Ecoajey! Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¡Vamos a seguirlo en salsa! ¡Prende! ¿Será que se te olvidó O caso que no querías? ¡Vámonos al mal de 100! Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla ¡Vale serpiente! Dejame que va Y yo estoy solo en la vía ¡Síguelo! Recuerdo media ciudad Y muerto en melancolía ¡Cuál para ti! No quiero pensar en ti Ni que sobrar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Ni recorriendo Lo que están bebiendo Con el vasito en pantalla ¡Vamos prendiendo! De vuelta la tristeza Al hombro fantasía De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Voy tratándome por las calles Si no es contigo No son iguales Y te siento que ya nunca más No será tu casa Toma el teléfono y ya Si un día de listos te da por volver ¡Bálvaro! Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado ¡Estamos a nivel de salsa! Vuelva a sentir el calor que guardé con los años ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Tome el teléfono y ya Si un día te habla de ¡Bálvaro! ¡Mañana domingo estamos ya prendidos! ¡Bálvaro! 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 Commonwealth ¡Bálvaro! Por tanto desconsuelo Y falsas esperanzas Por lágrimas a solas En vano derramada Por el remordimiento De mi alma desgarrada Por todas las heridas Por cientos de mentiras Porque estoy muerto en vida Por eso es que hoy Renuncio a tu amor Definitivamente Y esta vez por siempre Juro que no quiero verte más Voy a rescatar lo que queda de mí Lo que están bebiendo, salud Están normal, encendiendo Antes de ti Definitivamente Me equivoqué al quererte Conocerte ha sido un gran retorno No vale la pena llorar más por ti La decepción Venció a mi amor Definitivamente Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido Pasado que vive Se escucha el latido Estado de coma Que me juega una broma Perfume muy caro Que ha dejado su aroma Salsa, salsa, salsa Una caja fuerte Con todo guardado Muestra que lo tuyo Ha sido tocado Eres el extremo De lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le ha dado Eres fin de tenebre Como un pancer rico Como un poco rico Que no tiene sufrido Noches y luna Que no tiene estrella Río sin aguas Como viento sin aire El mar sin las olas Como cuentos y nada Para que sin mí No seré su esposa Estamos normal La gente del garaje Del ejército Estoy amándote Arquedas, filio Salsa, salsa, salsa Salsa, salsa, coño Hoy te vuelvo a besar Escondidas Siempre Nuevamente las horas Medidas Siempre Ha pasado no sé Cuánto tiempo Siempre Este ha sido Nuestro último encuentro Como el aire Que toca tu pelo Como lluvia Que dejas caer Así soy para ti En los momentos Que deseo Volverte Y me siento Un juguete En tus brazos Y al mirarte pierdo La razón Y me vuelvo a enredar En tu cuerpo Y me ahogo En el mar de mi amor Dice Ay, siempre seré Quien te acalme Tus deseos de amar Pero nunca llegará A imaginar Lo profundo De tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura Que despierta pasión Sin llegar a ser A más la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Ve prendiendo Como el aire Que toca tu pelo Como lluvia Que dejas caer Así soy para ti En los momentos Que deseo Volverte a tener Y me siento Un juguete En tus brazos Y me siento Te pierdo la razón Y me vuelvo a enredar En tu cuerpo Y me ahogo En el mar de tu amor Y siempre seré Quien te acalme Tus deseos de amar Pero nunca llegará A imaginar Lo profundo De tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura Que despierta pasión Sin llegar a ser A más la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Ella tiene la magia De un instante de amor Estamos en romance De un instante de amor Vaya subiendo Gerson Prendiendo Cuando ella llega siempre La gente que se va conectando Bienvenido Compártete de esto Acuérdate de Darnos a seguir Dale y suscríbete La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Tú se pierdo De sus besos Como dice M.C.E. Cuando se aferra a querer Al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A sentir más de una vez No queda más remedio Vamos subiendo Wilberto Quedarle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello El coroño del primo Está mal mal Bebiendo Dice Ella está dispuesta A verme donde será A cambiar su vida Si se lo pidiera Y es capaz de todo Por robar su beso Por una caricia Y por más que eso Él dice El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el bar en calma Que de copa raza Con mi limidez Cuando la encontraré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste Aunque algues que todo En casa Es la pasión Hecha a mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso Este amor Desempregado Es Y ella es Seguimos Te quiero Te amo Te extraño Y no puedo volar Está bebiendo La Iván Manosa Préndase Que gusto Quise que pintaras En mi corazón Los días Avanzan muy lentos A causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr Que yo sueñe Con otra ilusión Dice Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar Este amor a la suerte Renuncio a vivir Esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener Que besar otros labios Porque de los tuyos Sigo enamorado Renuncio a tener Que intentar olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Como dice Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero Que tu vuelvas Estamos en salsa 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 El corillo de control Barbershop La gente del primo Restaurante La gente del trópico Mofongo Restaurante El primo Alcapurria La gente de Manota Barbershop La gente de In-N-Out Barbershop Nesco Barbershop La gente de First Class Barbershop 809 Están todos conectados La gente de Manota Barbershop La gente de White En Black Normal Por donde vayas iré Vamos aquí Lo hay Con una venda en los ojos Lo que decidas haré Salsa 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 El amor Cuando es verdad Es un dos solo No me preguntes Por qué He sido bueno Contigo Solo sé que Mi religión Que me importa Si le llaman Y fanatismo Sin ti yo No soy el mismo Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Soles Abrazame fuerte Y no te dé Más suerte Prefiero morir Junto a ti A no verte Ayer dice Dame tu querer Que solo quiero No te quiero herir Solo quiero acariciarte Están bebiendo Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Prepárate Helson Que venimos en Machata No te quiero herir Solo quiero acariciarte Ve prendiendo Lo Maximo Productions And the Builder Recordar el vivir DJ Negro Y ese monacito tuyo Que me estoy iluminando Tu cara Me está quitando El sentido De la noche A la mañana 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 Cuando yo te esté besando Voy a doblar La campana Dane tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dale sube Yo quiero robo Robo feo Oye Te vas amor Amor Ya si lo quieres Que le voy a hacer Se ve prendiendo Tu vanidad No te dejo entender Que en la pobreza Se sabe querer Como dice control Quiero llorar Y me destruza Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele Lo que tú vas a subir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Está chupando Gerson Chupen Chupen Eso que hoy Deja y que cambiará Más de mil cosas Mejor tendrá Pero un cariño sincero Jamás Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Sacaría Ferreira En vivo en Orlando Con todas sus mentiras Separando Sábado 18 de mayo Estamos normales Estamos prendidos allá Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Nunca podrá Separarte de mí Y amor Amor, amor, amor Amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor Paso dos días Soñando Pensando corazón Pensando corazón Vamos a seguirlo ahí Eres reina Eres reina de mis amores Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti, mujer Me contaron que extrañas Mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas Yo sabía que era fácil Olvidarme Porque fui bueno Y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Sube, dice Pero si di un mensaje Que quieres responder a mí Pero tengo que pensarlo Porque me hiciste sufrir El corrillo de control Normal bebiendo Y en mis canciones Te pedí Que se lograra Que el amor Y si un día te olvidas Lo mucho que te amé Pon esa canción Que a ti te canta Tuti Ney Es la que tanto he cantado Así que la la he cantado Y que pongo Tú me amaste No creo que me has olvidado Y que feeling Ay si Vamos a seguir Mi find Bachata Muy fina Muy fina Sigue compartiendo el enlace Comparte el video Dale a suscribirte Estamos normal La rumba de todos los sábados Villa Negro de Orlando Show Prendiendo tempranito Y aquí está la 15 Vamos subiendo Playboy Oye princesa Dice Oye princesa Dame solo unos minutos Para enterarte Lo que siento Mi delirio En la poesía Es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento 809 809 Y tal Barber Shop La gente de Homestead Estándole mal First class Barber Shop La gente de Dylan Y Lens Están en sentido Pensando Sigue compartiendo el video Sigue compartiendo el video Prendete Sigue compartiendo el video Mi amor Mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Sigue compartiendo el video Y te dirán que no te miento No estar bien Que es un poeta enamorado Te lo doy Belleza de guitarra Esa es brazo Eso, 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 eso Eso, recuerda que te he patrocinado Por la gente del Primo Restaurante La gente del Primo Al Capurria Trópico Pophongo Restaurante También Balbería In and Out La gente de First Class Barber Shop La gente de Control Barber Shop La gente de Black & White Barber Shop La gente de Manota Barber Shop Está normal La gente de Miami Control Barber Shop 809 está el Barber Shop Estamos subiendo La rumba de todos los sábados DJ Negra de Orlando Shop Dice Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Vamos llamador Que contigo empieza mi vida Ahí sí Y se termina sin el fin No notas que ya no tanto Normal mami Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Vamos subiéndole mi voz Tu cuerpo mi guitarra Sube, sube Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Dice No ves que estoy quedando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada No ves que no ves que no ves que mi melodía se acaba Vamos a seguirlo Esa María era una linda niña Y a sus quince años Parecía una flor Báil, balón Eran sus ojos como dos luceros Que dejaban preso Cualquier corazón Sube Y como todos tenía sus defectos Quiso hacer su vida A su voluntad No escuchaba consejos de nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba Se enojaba Si la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Vamos prendiendo Una tarde Y sin que lo supieran Decidió marcharse A la gran ciudad Prende Recolló lo poco que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Que me le ponga un pillón Y sueño y pongo la botella Y voy a Yo y veras en vivo Gozamba Viernes 14 de abril Vamos a ir dándole Prende Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza La fuerza de nuestro amor A beber donde Freddy Normal Para que de mí se olvide Me la tiene Saludito para Angie También Luis Jennifer El menor Cuando nos Está normal Bebiendo donde Freddy A beber Donde Freddy Prende Y aunque me le pongan vidrio Que el cuello y pongo la botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Por tus cartas del verano presentía Vamos a seguir Este año No vendrías a abrazar No me olvides de nada No me dan a morir Me destrozaba el alma Bárbaro Messier Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pein Está bebiendo, maní Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón, tanto silencio Y nunca quieres decir nada Ya la mesa está ahí, maní Póngase ready Que vamos a beber La diablo Tu reputación Le echaste al suelo Junto con mis sueños Ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba Oye, ¿cómo dice, mami? Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo Y te lo olvido Sabes bien Que tú eres Mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa Poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Eso oye recordándote Yo de veras en vivo Viernes 14 de abril Gozamba Que recuerda Mayo 18 Zacarías Ferreira En vivo Aquí en Orlando Yo de veras Inconfundible Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo en sufrir Le digo al corazón Que te olvidaré Sube como me dices Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si lo Opa ya oye Opa ya oye Pléndase ¿Pero por qué? Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Lo mejor que yo tenía Lo entregué Por un amor Llegué a confiar En sus palabras Como la mamá La gente de Urel Roy Allá en Houston S-8-0 Están bebiendo Cicatrices Hoy me quedan Yo nunca llegué a pensar Que se alejara De esa manera Su biru y duro Es mi tormento Su biru y duro Como me duelen Es mi tormento Como me duelen Si yo la mamaba sin medidas Fui marioneta Ahora mi herida Es grande Mi herida es grande Un perfume Y una rosa Me dejó Es grande Mi herida es grande Parte de mi vida Se llevó Como me duelen Mi herida es grande La 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 Mi herida es grande La 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 Y J Negro No te pienso detener Si te vas a marcar Si te vas a olvidar Normal mi hermana Si sos otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alecí Si te tienes Donde dice compartir Ya puedes volar Donde dice Chare Es tu amistad Síguelo ahí Tu comestión de ajoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue a amar Y como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo empecé a soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Me están pasando bien Poniendo el uno en pantalla En contra el milito Alejo de Miguel Es tan solo te espero Estoy en Venezuela Sigo en la sintonía La gente de Colombia Estando al mal Están bebiendo Que en mí Se murió la ilusión Y porque hay nada Dura para siempre Y a la nube Que hoy te vas Que me dejaste Trozada el alma Y se me Ronnie está de cumpleaños Ya en el garaje La gente de El club 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 de No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Y ya hay herida Como le gusta Gerson Valparo Messier Dulce Joder Tres veces le hice el amor Sube Y con eso bastó Robó mi corazón No se vaya a matar Marí El sentimiento que estamos Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Estamos en Roma Si ella para mí No era una diversión La tircé con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ya fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Normalmente Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque mi amor me muera La espero cada noche Soñaré con que muerla Me dicen que están bebiendo Allá donde control Están bebiendo en control Robert Chapp La gente en la cocina Del primo restaurante Están chupando El corillo de First Class Robert Chapp Están chupando La gente de Manota Barber Chapp Está en Roma El garaje está prendido A beber donde freve Ahí sí se está bebiendo Vamos a ir A la rumba de todos los sábados Los máximos productos Con DJ Negro Vamos a seguir el pan Robert Dola Oye esta Dice Corillo El que siempre se entregó El amor Vamos a seguir El que ha sufrido Sin una razón Quien predicó Sin una perdición Sentimiento mami Soy El que humillado Suplico perdón Mi fe perdida Me dejó una herida No había otra salida De redención Dice Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa Siento que ahora yo Solo soy Oye La perdida De mis manos Se te fue la vida Tu recuerdo La enterró Perdida Me gritaba Voces asesinas Proclamando Que ahora soy Un alma Un alma Me olvidé Hoy puedo respirar Al saber que tú te vas Y que no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdas siento que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Cuando te vayas te interese Mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo siempre me voy Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Esa mujer la quiero Esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué Síguelo La vida me ha pagado tan mal Desde tanto tiempo tenerlo No sé cómo podré olvidar Sigue compartiendo el enlace Comparte el video Y eso dale prensa Y sus carencias Para que no se lo pierdas Me forma de caminar Dice Ay amor Dice Dice Y yo no sé por qué razón Por qué razón me olvidaré Dice Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Eres todo lo que anhelo Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del sol 18 de mayo En vivo Zacarías Ferreira Junto a Oro Sólido Vamos a seguir No hay nada mal Dale Món Este de Món Production Dice el padre Si no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran Dice La frota bonita De mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en tu placer Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora El amor de mi vida Tú sabes que te amo Estoy perdido No sé ni lo que hago Me estoy muriendo Para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo Por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo El alma destrozada Porque sin ti Mi vida no es nada Prefiero estar mil veces Dale sigue compartiendo Que toma para largo Vamos prendido Antes de saber que a vos Tú le entregarías Mi cuerpo Cariño Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti Dame el veneno Que quiero morir Por la mujer que quiero Y quiero acabar Ya de mi vida Si es que ya no tengo Su consuelo Y dame el veneno Que pa' que ayer la vi Con su nuevo amor Ella brindaba También se reía Porque estaba sufriendo Su traición Ella no sabe Que yo soy Y de matar a alguien Con su carácter No quitarle la vida Para que se quede En paz Dame el veneno Dame el veneno Ay dame el veneno Dame el veneno Porque no puedo seguir Supriendo así Por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir Sin su calor Supriendo estaría mi vida Y muerte estaría mejor Dame el veneno Dame el veneno Ay dame el veneno Muy bien Porque no puedo seguir Supriendo así Yo necesito la mujer La mujer que quiere Mi cantinero Pura por favor Que no pueda seguir Esta situación Dame el veneno Que quiero morir Que no puedo vivir Sin su calor Mi cantinero Pura por favor Que no pueda seguir Esta situación Dame el veneno Que quiero morir Que no puedo vivir Sin su amor Ay pero que lío La gente de Control Barbe Shop Están bebiendo Está normal Corillo del garaje La gente de Manota Barbe Shop Están encendidos Hoy sábado en la noche Lo máximo producción DJ negro Estamos normal Prendiendo normalito La gente de A Beber Donde Freddy Están contentos Primo La gente del Primo Restaurante Normal Vamos a seguirlo ahí En un tren yo me monté Cuando estaba en Nueva York Álvaro Marín Y de pronto una señora A mi lado se sentó Oye ahí Ariel Cuando tú llegaste Cuán grande fue mi sorpresa Yo sentí que me abrazó Toda la sangre en mis venas Sentí que se me prendió Yo rendí un noceje De la cabeza a los pies Ahí mi madre Y fue en ese mismo instante Que yo también lo abracé Vamos subiendo el cielo Con mucha delicadeza Empecé a tocarla yo Y como una melodía Escuché una dulce voz I love you my love 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 Seguí Ya, ya La gente de Boston Hasta Salao Que está normal Corrillo del Bronx Prendí a Nen Music Yo le hablaba en español Y ella solo sabía inglés Robert Dola Está borracho Ya, préndase Yo le besaba en la boca Y ella me decía Oh, yes Oh, oh Y todo lo que le hablé Siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta Y no la entendía Yo no piquis pa' ni my love 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 Se moja el suelo abajo y suena, clop, clop. Hace una vida una pistola que hace, clop, clop, clop. Ya que, ché, 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 yo solo sentí piché. El y tanto biche me más cantan las piché. Pero la leche y yo la boca le le ché. Ella te ríe un pueblo y yo como un set de leche. Yo te solo mentí piché. Y tanto biche me más cantan las piché. Yo te solo mentí piché. Yo vi tanto biche, yo me más cantan las piché. Yo te ríe un pueblo más. Yo me emite, empezamos a ver. Yo cero los dos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Yo la soy muy bella que ya tengo otro nivel. No me sube. Yo te quiero ver. Yo te encuentro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Dice, tengo mujer solo con tu chones. Y yo le doy su lali, plop, plop, plop. Si me vuelvo loco si tú fué. Yo no va a eso, ella me ha visto en un poco. Yo no voy a una pistola que hace, flop, plop. Yo le doy su lali, plop. Pa que yo me dé su, plop, plop. Yo no voy a una pistola que hace, plop, plop, plop. ¡Pren, plop, plop! ¡Ay, tío, tío! ¡El fuerte! Otra vez. Eh, coño. Es lo que vamos a hacer con este tipo. Lo que están bebiendo el vasito en pantalla. Dime si seguimos sonando bien. Si estamos. Estamos oyendo. Otro bordo, eh. 3. 2. 3. 4. 4. 1. 7. 8. 1. 8. 13. que le gusta bella pianda, es cuando piada me da no quiero empanar Wow 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 El Coriño de New Jersey, el Galactico está bebiendo esta normal el pussy La gente dura ya con velo, estamos contentos de velos aburridos Sigo, comparte el videito dale Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya Ya coroné Voy a limpar por todos los haters que se alegaron de mi caída Por todo eso que conspiraron a que a un mega le cantaran vida Hoy me toca a mi celebrar, tiré mucho más allá para arriba Sigo de pie y no me quite, es por eso que ellos se quillan Voy a reír por el que se fue, que mató su cara Que eran reales las buenas, pero nunca reales las malas No conocen la lealtad, el mundo de poca palabra Vamos subiendo Torillo De la sangre que se ama que el agua, el sentido de todo lo mío Pero que se quedaron cuando explotó el lío Esos que son finos Están por decirme el dinero, la fama y millones Primero llamo el botón, hoy en la pal otra vez Empezó el rodaje, saca el teléfono, prueba la mía Te dale al voltaje, venga a recoger lo que dejé Subiendo Lo que dice que mambo está un momento que reza el mensaje a los revivir Voy a brincar porque los haters que se alegraron de mi caída Por todo eso que convidaron a que a un mega le cantar a mi vida ¡Emprendero! Y dejé con champaña pa' arriba Sigo de pie y no me quite Y por eso que ellos se chillan Y por eso que se fue Y por eso que se fue Y encontré su cara Que eran reales las buenas Ahí yo voy a la casa No conocen la lealtad En manos de poca palabra No sé que igual te respan De la sangre que se ama que el agua El residuo de todo lo mío Pero que se quedaron cuando explotó el lío Te toque su vino Que cuando le sirve el dinero la palabra no y yo ¡Vaí para morir! ¡Vaí para morir! ¡Vaí para morir! ¿Ya vas a la cita? ¡Vaí para morir! ¡Vaí para morir! ¡Vaí para morir! ¡Vaí para morir! y ella me dijo que sí yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita los dos colifrados bailando pegados los cuerpos sudados sin parar a los que están al lado los cuerpos sudados sin parar a los que están al lado el lado de ti involucrado contigo hasta el fin el lado de ti y 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! El tráfano normal mejor ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos en ROM! ¡Suscríbete! ¡Vamos para atrás, prenda! ¡Omega es fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Somos de la doce ¡Suscríbete! Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Por la mañana Yo te veré Si tú me dejas Yo te amaré Mami, tú me tienen aficiar Mami tú me tienes desesperado Mami tú me tienes loca Mami tú me tienes desesperado Bálfaro, estamos bebiendo, prenda a ese primo Charila loca, Debo la loca Andé, está loca, Daniloca Sacriendo loca, Luis Auro, está loca Vamos allá, Galásticos Paquita loca, Carlinita loca Paquita loca, Ramón La loca, Vivi la loca Yo dije que está loca Basta la loca Salta esta loca Es que yo la mujer está loca, loca, loca Por ti jodido que sigue Yo me muero por ella Yo me muero por ella Yo me muero por ella Yo me muero, yo me muero por ella Tú sabes, muero por ella Yo me muero por ella Yo me muero Fuerte, 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 Me gusta, baby, me gusta Otra más Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Yo escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejarte latir Estas activo manota, coña prendiendo Más a las nueve, hoy vamos así ¿Cómo puede ser que tú me haya pegado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te limito en mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú me haya pegado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te limito en mi corazón? Oh, 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 oh Do it! ¿Oh, oh, 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 oh? Maxilo Productions. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Está chupando, Yacumero. Y se quillaron los hiles porque yo corone. Quieren ampararme, pero no me quité. Al producto que tengo siempre lo venderé, sin temor a generar. ¡Vamos, Manu! Y se quillaron los hiles porque yo corone. Quieren ampararme, pero no me quité. Al producto que tengo siempre lo venderé, sin temor a generar. Quieren amparme, pero no me quité. El producto que tengo siempre lo venderé, sin temor a generar. De nada, sin temor a generar. Ascuchando por volver a tu tierra y con tu mente. Normal Es fuego de amor Tu censo, loca, ni tierra Por donde pasas, de casa, cerca Si es de mujer Tú naciste en zarandieri A su llavo, por volver A tu tierra, como mujer Afuento Alta tus manos hacia Dios Que me escuche tu voz A suelto Tus ojos se enteran Tu alma en la voz Lo que están viviendo el vaso en pantalla dice La playa de los cantos ya reíces Felina Y vengan a reír sus ojos Felina Vamos allá, vámonos con Julián Perdóname si te busco Y tanta merece Hoy necesito verte Y contigo quiero estar Vaya subiendo Manota Un signo Prende Ese día perfecto chula Y para hacerte el amor Siga, 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 siga Y hoy quiero amanecer Tengo una caballera Viento la lluvia Viento la lluvia caer Y frente a mi ventana Hoy voy a besarte Suavemente Suavemente Dejareciar con mis manos Todo tu cuerpo siente Figura Prende, 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 prende Y hoy quiero amanecer Tengo una caballera Viento la lluvia caer Y frente a mi ventana Cambie Escondíame tu marido Díaz de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos amanecer Escondíame tu marido Díaz de mi mujer Quémalo, 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 quémalo Con Samantha y que se quieren No se pueden olvidar Díaz de mi mujer Escondíame tu marido En un cuarto de cabaña Viento la lluvia caer Escondíame tu marido Díaz de mi mujer En un cuarto de cabaña El italiano del mambo La mafia del mambo Paz y fíjate Cantilízate Vamos ya monor Aún estás aquí ¿Qué más será? Paz y fíjate Que yo no soy yo El lobo yaco Que soy el otro hombre Que suelabas perfecto Un desconocido Que te escribe un verso Que te dibujó la luna En un papel Un amante improvisado Un miserioso marcialado Que te dio una cita En ese hotel Descúdate ahora Y apaga la luz suizante Díganme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas La gente que te encendía Proviniendo en la calle En pantalla Tú nunca me quisiste Y yo te di de amor No me apagaste con mi vida Causándome un gran dolor No voy a sacar Que te llevo todo lo grande Y la camina de veras Tú no te lo mereces ¿Por qué? Porque eres traicionera Mami, 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 mami Que yo me voy Porque mira, mira, mami, mami Que yo me voy Tú no tienes corazón Que yo me voy Tú no tienes corazón Que yo me voy Eh, mis traicionera No voy Tú no tienes Tú no tienes Que yo me voy ¿Y por qué será que la querida Gonzaga? A beber donde Freddy ve el río. ¿Y por qué será que la querida Gonzaga? ¿Y por qué será que la querida Gonzaga? A ver si te quedas conmigo. Si yo te muevo en el carro te puedo dañar. En tu recuerdo. En mi corazón. En tu 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 corazón. Llegó la masa, llegó la grasa. Llegó la masa, llegó la masa. Llegó la masa, llegó la vara. Lo que están bebiendo con el like en pantalla, vamos subiéndole Dice Ya llegó el real, el real Oye Ya llegó el real Y si ya llegó el real, el real Si ya llegó el real Sube, 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 sube Abusador Aice 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 Tirozuna Prende, prende Ozuna Ozuna La competencia, tú sabes que esta cara Tengo un Ferrari que decora Mis alas dicen que yo entiendo Pero si te entiendo cara, no hay la fuerza Soy la grasa, tengo certeza para Pero que lo que tipo brilla con mi vida Bueno, no, pero son de los coros Los chivatos comen para El que trajo el tumbado de nacimiento De Santo Domingo De la distancia Y ya lo sé Y ya lo sé Sube Y lo sabes bien Que la mujer necesita A veces tu nombre Yo lo sé Pero amor podía quemarte Y no sabes bien Pues mis amigos me decían Que tú a mí me traicionabas Pero yo no, no, no le creía Y te mandaba de todo Pero de todo Dale Jorge Felipe Dale Jorge Felipe Alán Chara Y estoy ripeando Muy solos y una dispera Alán Chara Y estoy pisándome en los últimos pedales Alán Chara Él que está alante Él que sobresale Él que sobresale Él que sobresale Él que sobresale Está bebiendo ya Jumbole Todo ¡No! ¡No! ¡Eso me tira! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Me trajo en la mata a pasito de gigante, pero hay muchos mamberos que quieren tumbarme en elante, porque en tarima yo brillo como diamantes, pues yo vine de atrás, pero ahora estoy alante. El que no tenga la bujía es el kitte, porque estoy loco si lo hace no es fije, el que revienta la bocina y los twister, el que está alante, papi no es que diga, y el tipo con la pa' que lo volquille, alante, el que tiene blingling y tiene brillo, Pero humilde, papi, sencilla Y a todo el mundo le pasa el rapido Respeta a los tígeles Respeta a los tígeles Respeta a los tígeles Dile que respete, alguien Respeta a los tígeles Respeta a los tígeles Respeta a los tígeles ¿Están bien los de Fred? Los de africante Estos palomos que se ponen a inventar con la música de la Sonia Oriente Dime mi pana que tú eres Entra si quieres Cada sujeto y neto Camuflajeado, forzado, colombina Yo lo veo a macheteado Que se cruce Tírate al punto pa' que veas que lo que hay Camina en contra de la de El menor, el que sabe de hookah Ya me ves donde frene Venga con pichos en mi bar y me agarrilo Respeta a los tígeles Mira el blanco Respeta a los tígeles Respeta a los tígeles Respeta a los tígeles Estamos normal, hermano Hoy, sábado En la noche Dice Blue Maximo Productions Y ahora Uno suena a papel de emisora Llegó el que tiene más gotorra Viste el sujeto, la computadora Tengo mi cuarto, casa con piscina Vuelvo a veces donde la vecina Prepárate, traje tu vitamina Parigüeyo, mírate, me tiro encima No, 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 no ni, no, 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 ¡Vamos! Oye, yo te recuerdo todavía La cara de su helada La figura en la sonrisa Y el verano entre tus pasas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego El paquete de esta huente Convirtiéndote recuerdo Si ya no nos puedes olvidarte Mis ojos se extrañan tu mirada Y tu pierna su cara en mis labios Se vuelve sanada ¡Sigue! Y si te dices, me da no salga Y ya está a tu lado Y no me desirno a presente Oro 24 ¡Vamos! ¡Ay, ahora ve! ¡Vamos! 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 Y cuando no pude desolvidarte, mis ojos entran en tu mirada Y tú que piensas, cabrón se vuelve salada Decime, víjame la tostalla, ponen los chiles a tu lado Y no me decimos a perderse, de brazos cruzando Y solo vas a subir a Junior en producción Un lechero con caché, caché, caché El lechero de melón, de la ciudad de Caracas El lechero de melón, de la ciudad de Caracas Que tal se torpe el melón, tiene cordeña la vaca Que tal se torpe el melón, tiene cordeña la vaca La dueña y la lechería, pa' buscar a otro lechero La dueña y la lechería, pa' buscar a otro lechero Porque aquel tigre quería, tirar la leche en el cuero Porque aquel tigre quería, tirar la leche en el cuero Me dio que en el cuero, me dio que en el cuero Me dio que en el cuero, señora Juana Echa la leche en el cubo, metiéndole a ti hasta afuera En el culo No la tiras afuera No la tiras afuera Robert Dole apunta bien Mira que Juan no quiere No la tiras afuera Mira que Luis no quiere No la tiras afuera Oye Julián no quiere No la tiras afuera El digital no quiere No la tiras afuera Y las mujeres no quieren No la tiras afuera Ahora Jeje ¿Qué? No la tiras afuera Vamos a hablar inglés Ya que te encuentres Ya que te encuentres Bailando otra vez Ya que te encuentres Bailando otra vez Hay que adelante la gente Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos allá monorio Suba, 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 suba Ven los cabareces Libras de Dios mío Ven los cabareces Libras de Dios mío Mantaron que hermano En un desafío Mantaron que hermano En un desafío Suba Dale menor, dale menor, dale menor De los cabareces Libras de Dios mío De los cabareces Libras de Dios mío Las mujeres son Candela Tizones prendidos Súbalo Las mujeres son Tizones prendidos Manco Un saludo Así que ronda Dame Con muchos Sabores Lo voy a hacer Pero que me fue swing Me fue swing ¿Qué estás bebiendo, monorio? Prenda, prenda, prenda Prenda, prenda Prenda, prenda Prenda, prenda En la gara madre, galla y patosina, el robo en los puertos, a la條ita, que el ternólogo. La ciudad latinovita, robando al cuarto Yo me doy la nota que fama la peca Yo me doy la nota que fama la peca A vos cora extra que yo tengo allá A vos cora extra que yo tengo allá Que yo tengo allá y a vos cora extra ¿Está bebiendo Manos? ¡Aprendan! ¿Están bebiendo donde Freddy? El primo contento, está el robo prendido primo Oye que fue Rujito Vamos, seguimos Vamos Río Como yo soy abogado a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y que ya que preso se lo metiera Como yo soy abogado a mi oficina llegó Mariela ¿Y qué pasó? Hermano mío DJM Que su marido le había pegado y que ya que preso se lo metiera ¿Y el qué? ¡Ay! 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 ¡Está normal el son! ¡Nubia! ¡Y el viste! ¡Ay! 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 ¡Vamos allá! ¡Campión! ¡Cabrera! ¡Campión! Esta contento, monor. ¡Elevanosa! La gente de Black & White Barbershop allá en Providence, Laura. Está normal. Alberto. Bebiendo. Están bebiendo donde Freddy. Sube, 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 sube. ¡Ah, ven! El moreno mío lo mandé a buscar. El moreno mío lo mandé a buscar. Porque ya la grama estaba de chapear. Porque ya la grama estaba de chapear. ¡Báltalo! ¡Lava de champion! ¡Porque ya la grama! ¡Hombre que chapea! ¡Rapael Lozano! ¡Y muévelo! ¡Hombre! Yo sí soy Gandía. ¡Hola Madrugá! ¡Ale peluche! ¡Soy Gandía! ¡En la casa normal peluche! ¡Quiero que me lleven! ¡En la grama chapea! ¡En la grama chapea! ¡En la grama chapea! ¡Quiero que me lleven! ¡En la grama chapea! ¡Esta noche fue de Nightclub! ¡Chaopeame, papá! ¡Como le gusta hacer el monola ahí normal! ¡Súbe! ¡Chaopeame, papá! ¡Chaopeame, papá! ¡Chaopeame, papá! ¡Ricos papi en la casa normal! ¡Papi, pero si tú me llamas! ¡Hazme como el perro bebe agua! ¡Ay, papi, papi! ¡Tú sabes que me encanta! ¡Que me hagas como el perro bebe agua! ¡Papi, si tú me llamas! ¡Hazme como el perro bebe agua! ¡Raurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurauraur como que hace el perrito monor ay coño el son la verdad lo que esta bebiendo el vaso arriba salud Bebe, 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 bebe ¡Ven prendiendo! ¡Vito güera! Papi, pero si tú me amas Ven y hazme como el perro bebe agua Pero papi, tú sabes que me encanta Dame duro pa' que rompa la cama Papi, ame como el perrito, así De la hito, de la hito, de la hito ¡Tu alma no vencia! Papi, ame como el perrito, así Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para poderme a llorar A beber Todavía me siento joven Ay, para poderme a llorar Pero antes de yo Jeremia, estás vivo normal Siéntate, vamos a hablar ¡Dígalo! Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le ha contado Dependiendo De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Están bebiendo donde Freddy Por eso no me siguió Porque no tenía dinero Por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios lo venció El internacional en la casa Alevija García Los tiempos vinieron buenos Mira cómo son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo ¡Comba la fe! Hoy tú no tienes y tengo yo ¡Comba la fe! Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puedes buscarte otro amante Que ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Mala fe Mala fe Mala fe Mala fe Mala fe Que difícil es tener A medio tiempo un amor De locura y pasión Viven juntos tú y yo En el amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo En el amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una estrella Sin pensar que cien años Un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa Y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que es una noche Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor ¡Ay, qué límite! ¡Ay, qué límite! ¡Ay, qué límite! Andan diciendo por ahí Que yo soy malo Andan diciendo por ahí Que yo soy malo ¡Brenda, Manola! Y yo no veo Es lo que yo hago Y yo no veo Y eso que yo hago Andan diciendo por ahí Que yo molesto Andan diciendo por ahí Que yo molesto Pero yo a nadie Le pido un peso Pero yo a nadie Porque trabajo Y si yo bebo Porque trabajo Yo no pido 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 Mami A la única Es a ti, mi amor ¡Dale, Fred! Por el alma Por esa ingrata Está sufriendo Mi corazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Dale, sigue compartiendo El video Enciéndelo, enciéndelo Por el alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Por largo tiempo He guardado Un secreto En mi corazón No me haces Que hay del mal Mesías Por largo tiempo Lo he amado En silencio Con todo mi amor Muchas veces He tratado De explicarle Mi sentimiento Y luego Cambio de tema Por miedo Que no llegue Su amor Ay coño Oye como dice Muchas veces He tratado De explicarle Mi sentimiento Ay si menor Y luego Con el tema Por miedo Que no llegue Su amor Ale Yacumbelo Está normal Está bebiendo Yacumbelo La gente del Primo Restaurante El Primo Alcapurria Barbería In'N'Out La gente de First Class Barbet Shop La gente de Magnota Barbet Shop Control Barbet Shop Black and Wine Barbet Shop Está normal Todo conectado Tropico Mofongo Restaurante El Primo Restaurante La gente de La gente de Latin Bistro Vamos a que lo se dice Cuando se fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van 20 Corazón Y ya van 20 Dulce amor Pero mami Mami No me maltrates Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste Corazón Porque mentiste Dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve El Corrillo de Paseño y Elsie Fefa está de cumpleaños Se chula con tu papá Dice Vuelve Que no resisto Seguir viviendo La gente de la cuarenta y goma Esclava Esclava Mami Que me acaricie Que me lloye Que me mire Vuelve mami Con tu papá Vuelve mami Vuelve mami Amigos leales Yo ya no creo Que hayan amigos leales Consejos doy Si voy a la taberna Donde se ven Donde se ven Pleitos y borracheras Donde una velloneja No para de sonar Coletando monedas Para Freddy que está allá Enciende a beber Donde Freddy Coletando monedas Para el dueño del bar Y se aumenta Nuestra generación Que insensatez El creer que esto cambie Si cada día más Se ven sismos extraños Y yo siento que el sol Hasta quiere quemarnos Y yo siento que el sol Hasta quiere quemarnos Y una velloneja No para de sonar Colectando monedas Para el dueño del bar Yo creo que este mundo Tonto va a extrañar Yo creo que este mundo Tonto va a extrañar Y que ha de ser de la vida Si no hay amigos Ni hay familia Eso te va a extrañar Tonto va a extrañar Estamos bebiendo Prenda control Fue como viento Fue como viento Que vino del mar Y todo se llevejo Fue como sol Que bajo del cielo Y todo se llevejo Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Fue tu camino Y yo con el miedo Que sea feliz Con otro amor Crecón González González No deja Emilia Amores con malicia Yo no quería enamorarme No Yo no sabía Que iba a ser así Leyendo en ella Todo se lo di Sí Ay caramba Quedó Robert Dola Póngame lo mío Pa' llevar Aprende Mi corazón Entiende la curva Oye De que de ti Se enamoró Inamoré Inamoré Y yo no sé Ni cómo fue Inamoré Inamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay cuánto sube Vamos a seguir Inamoré Oiga Que lo que vamos a hacer Con amor Con amor Con amor Bálvaro Hoy voy a dejar El bar sin bebida Buscando salida A este problema Y mi buen amigo Que yo puedo hacer Sigo bebiendo Por esa mujer No le recuerdes Mi amigo te digo Sete a mi mesa Y brinda conmigo Que no la recuerdes Mi amigo te digo Sete a mi mesa Y brinda conmigo La botella y la guitarra Me enseñaron a olvidarla Por eso es que no quiero No quiero recordarla Pues dime buen amigo Que yo puedo hacer Si sigo bebiendo Por esa mujer Ay sí Que no la recuerdes Mi amigo te digo Sete a mi mesa Y brinda conmigo Que no la recuerdes Mi amigo te digo Sete a mi mesa Y brinda conmigo La gente que está viviendo Estamos normal La rumba de todos Los sábados Dj Negros de Orlando Show Estamos en Romo Vamos subiendo Los que van pa' la calle Esta noche Vamos para Fuego Negros Dale asesina No lo maten Asesinalo Dale Roberto Si aquí existiera la ley De condenar el amor Por el daño que me hiciste Merece estar en prisión Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina 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 sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Ay amor Ay amor Cuanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré Porque yo cuando un secreto En el fondo de mi alma Robert Dolan ¿Qué tan hay? ¿En qué tan hay? ¿Están moviendo? Verdad que sí Verdad que sí A nadie se lo diré Verdad que sí Verdad que sí A nadie se lo diré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí Verdad que sí Verdad que sí Verdad que sí A la tierra yo me iré Te lo rego mi amor Porque estoy desesperado Te lo rego mi amor Porque estoy desesperado Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone Que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo Letras para hacer corazón Para defender mi hembra A mí me sobra valor Verdad que sí Verdad que sí A mí me sobra valor Verdad que sí Verdad que sí A mí me sobra valor Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz Que importa Vamos subiendo Que importa Sigue Que me va a aumentar la depresión Que vas a vivir en el alzón Que importa Que importa Salta coño Que importa Que me puse sin decir a Dios Que no dormirás En mi coñón Que importa Que importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida A carandosa Te quitas Te pones Te subes Te bajas Y a veces te lo da Hacia la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida A carandosa Te quitas Te pones Te subes Te bajas Y a veces te lo da Hacia la vida El plan De Navaraca Ni Guara De la Mocunona A la Dome Para Mocunelo A Cacunano Y estar en la onda De Taepo De la Mocuneta Eso me dijo Mari Una vez A mi Cuando yo era un Tonto Y yo le dije Dame para yo probar Cuando lo hice Están bebiendo donde Fue Y estando el mal Convento Vení un mareo Pegaba vuelta al mundo Y nauseas por demás Ganas de ir al baño Para acharme allá Sudaba mucho Demasiaba tanto Y me cayó una risa Que yo no podía aguantar Te preguntaba ¿Qué era esto? Me contestaba En la barra Y te está dando A ti la pálida A ti la pálida Seguro Que te vas a arrepentir Ay por lo mucho Que me hiciste a mi sufrir Tú me trataste Felicitando de cumpleaños El Seven Seven Felicidades Javi Verde y Seven Era lo peor En este mundo Ya tú verás Que me la pagarás Que te perdone Dios Porque yo no Tú mataste mi amor Cuando con otro te marchaste Y desde entonces Me partiste el alma en dos Escúchame bien De rodillas tú vendrás Vamos a seguirlo Implorándome que vuelva Pero no, no va a pasar Mamá Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Mamá 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 Bálvaro Ariel La Salsa Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo juro a ti mamita Te lo voy a devolver Cruel será mi venganza Se lo digo a usted señora Cuando esto esté en mi balanza A usted le llegará la hora Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo juro a ti mamita Te lo voy a devolver Esto no es una canción Mira mami es una maldición Ay pa' que te quemes todita Por allá en el quinto bailón Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo juro a ti mamita Te lo voy a devolver No podrás Nunca más Arrancarme De tu corazón Sale en esta control Allá en control Robert Shaw Está normal Intensamente Sin reserva Ni restricción Es así Mi manera De entregarme A una mujer Tú no sabes Cuánto me indigna Aceptar Esta muy ensalza Me parece Inconcebible Derrochar Tanto amor en ti Tú me dices Tú eres Una mujer desequilibrada Y además Y además Completamente complicada Que no se puede Tener ninguna Relación Sentimental Estamos bebiendo Donde Freddy Está normal Contento La gente de Manota Barbechó Subiendo de Manota Vamos Y como pude Sinceramente Enamorarme De ti no lo sé Pero no vale la pena Perder mi tiempo Con una mujer Tan superficial Desde aquel día Desde aquel día Relación 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 Normal Vini Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Tú no sabes Cuánto me indigna Aceptar esta realidad Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Eres una mujer Desequilibrada Y Tú no sabes querer Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Pero no vale la pena Perder mi tiempo Con una mujer Como tú Así Vamos Salta Como dice Mese Yo soy enamorado De una mujer De una mujer De la vida Gracias Yo era muy joven Yo era un bebé Yo al niño Nada Sabía La conocía En un cabaret Álvaro Alguienillo Estaba De Ballarina Y yo Inocente Me enamoré De aquella Bala Perdida Cuando a un lugar La quise llevar Me dijo Sabe gracia Me dijo Que era muy cara Que yo también Tenía que pagar Lo que otros hombres Pagaban Vendí mi alma Y hasta robé Tan solo Por abrazarla Pero jamás 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 lo logré Porque no hacía Rebada Pero la vida Da vueltas El tiempo Corriendo Pasas Voy a llegar Dale Jaina Pidiendo Activo Patrón King Normal Yo no en mi sombra De lo que era Ya tiene la piel agada Sube, sube En su mirada Hay tristeza Y en la sonrisa Una lágrima Pero sigue La gente de Union Sigue en el jersey Telefonito Está normal Como un soldado En batalla Está contento Pues todo Tiene su precio Sí A las tres De la mañana Y caiga el agua O la nieve Haga frío Desde planza Espera siempre Dispuesta Cada noche Y madrugada Por eso Ha venido A verme Por eso Estuvo en mi casa Para decirme Que ahora Sí Ahora sí Verdad Puedo hacerme Rebala Para decirme Que ahora Sí Puedo hacerme Rebala Para decirme Que ahora Ay Que ahora Se la usa Para decirme Que ahora Está bebiendo Robert Dola Puedo hacer Red y Roberto Pero es que son Otros tiempos De ti Ya no quiero Nada Para decirme Que ahora Sí Telefonito Rirín En el jersey De que no tiene La pobreza Tampoco la belleza Y a mí Tanto me gusta Para decirme Que ahora Sí Puedo hacerme Rebala Vamos allá Es que estamos En salsa El corillo De mi jersey Yacumbelo Está normal En galáctico Gente de Fajardo Puerto Rico Ser Mejía Promotion Está contento Vamos a seguirme ahí Salsa 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 Y a nadie A nadie Que me echen Cueco a mí No quiero Elir Tu corazón Tu belleza No es para mí Es que no quiero Dulce amor Que te enamore De mí Soy tan lleno Y adorarte No puedo Pues yo soy De la calle Y mi tiempo Es sereno Subo galáctico Y aunque no puedo Negar Que mi amor Por ti crece Pues yo soy De la calle Y algún día No regrese Dale Ricky López No te puedo Querer Dígame Si yo soy Dígame Galáctico Es que yo Aquí abajo Oiga Yo te diría Que era Porque no te De la calle No te puedo Querer Ahora Vienes a mí Persiguiendo Lo que no Puedo Querer Soy de la calle Y no te Puedo Querer Porque soy De la calle Porque soy Callejero Porque soy De la calle Y no te Puedo Querer Toma ya control Toma ya control Toma ya control De esa vez Ariete De esa vez Toma ya control Cuando se acabe La rumba Cuando se acabe El bebé Cuando se vaya la gente Después que cierre el cabaret Después que apaguen Después que apaguen las luces Y estemos solos Tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba La rumba La rumba La rumbita Porque estemos solos Tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos Y estemos solos Tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos Tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Amor Tranquila No te voy a molestar Mi suerte está bechada Ya lo sé Y sé que hay un corrente Dando vuelo